Todo lo que sueño Son tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que sueño es delicias, delicias para ti Pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y así, así decirte que estemos toda la vida labios con labios Alma con alma Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño, sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre Vivir Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y así, así decirte que estemos toda la vida labios con labios Alma con alma Todo es tan dulce, tan dulce como tú Sueño, sueño cosas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre Vivir Y en un abrazo unirnos Y en un abrazo unirnos